Desgraciados Alphix, ¿qué no le has depo... No sé, el Alphix me quiere dejar endeudado Sí, por si ahorita yo no tengo nada, güey Tengo 100 pesos en la cuenta de banco, güey ¿Tú crees que me sirve eso, güey? Me ocupo anotar, güey Para tener un poquito más de... De curación Eh, güey, es que no... Dice, ¿por eso ya cobro el IVA? Eh, Misacian está un poquito desnutrido, ¿eh? Porque trae el mismo nivel que yo, güey Está un poquito desnutrido Misacian, ¿eh? Está un poco desnutrido, güey No te vayas Vente, 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 vente No te quedes, no te quedes, no te quedes La verga, güey Alphix, ¿por qué estás farmeando en vez de ayudar? Ay, puta madre Mi amor Mi amor, Ishii, me ayudas arriba, mi amor Por favor, Shito No ataques al Zobro, alfa No lo vas a matar Ataca a los más débiles En este caso, el Urishifu o el otro No te metas así, Sarnoso No, aguanta Espérate, espérate No tienes vida, güey Espérate que te cure No, ese pinche Sarnas no entiende, güey No puedo hacer nada No puedo hacer nada yo, güey No puedo hacer nada yo Esa ulti no, alfa Bebé Esa ulti no vas a hacer nada Contra cinco personas que tienen la vida llena Bebé No te van a dejar hacer nada Ahí desperdiciaste tu ulti Cuando la pudimos haber usado en un push más fuerte Esa ulti no, bebé No, esa ulti no, bebé Ok, aquí Regresen, güey Van a pushar Obviamente van a pushar Porque tienen más nivel A ver, aguanten Nomás me hago esto Ok, sí pusharon Voy para allá Ahí vienen Ahí vienen para acá ¿Qué te dije? Várate para allá Vamos a ver que no ten 60 Hay que pushar en una sola línea, güey No se están poniendo de acuerdo, güey Hay que pushar en una sola línea Venga, venga Buena, 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 buena Venga, 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 venga Meta, meta, meta Verga Chíngate al alfa Chíngate al alfa Chíngate al alfa Bueno, güey Vámonos No, mi sacian Mi sacian Qué pedo, güey Está un poquito Desincronizado Mi sacian, eh No, la católica Me pega un infarto Con la católica Ahorita, güey De alto curioso Los voz De Roberto Papu Muy graciosa Ey, sacian Es que mi sacian Lo están haciendo pedazos, güey No lo están dejando hacer nada Mi sacian, güey No te metas, no te metas No te metas, sacian No los vas a matar Vente, 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 vente Sacian, no Yo defendiéndote, güey No mames No, es que sacian No te pongas a pelear, mi rey No hagas eso No mames El Uri Shifu Te trae de De pinches tropajo, güey ¿Quién se sacian? Eh, se llama Gato Fino, güey Aquí se viene todo menos a ganar Y la doencha lo sabe Está como cuando jugué contigo Y el dano ayer, güey Así estaba ahorita Así ando ahorita, güey Tú y yo Con los hico chueco, güey Nada más se puede ganar Pero como que se pongan las pilas, güey Pelé en el envase, pelé en envase, pelé en envase Pelé en envase, pelé en envase Venga, 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 venga Rayo solar Venga tu madre Me tiró la ulti a mí el culero, güey Buena, buena Buena, buena Ándale, ahora sí Ándale Pushen, pushen Buena, buena Exacto Ándale Así sí, así sí juego Simonyos Métete Tú métete Nadie te va a flamear De todo modo, mi rey Diviértanse A mí me vale, verga, los puntos, güey A mí me vale, madre, los puntos, eh Ya se los he dicho un millón de veces Traigo el mismo nivel, güey Que el Zacian, güey Aquí ya me estoy preocupando Vámonos, Ricky Ok, me gasté el Speed X Podemos intentar posicionarnos, güey Vente, 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 vente Obviamente aquí van a estar estos güeyes Yo no me puedo meter, güey Yo no soy el tanque, güey Tenemos que esperar a este vato, güey Yo no me puedo meter, viejones ¿Qué está haciendo este, güey? ¿Qué pego con el Zacian, güey? Güey, Zacian, no mames No te metas así, güey Cabrón, no, güey Ultia les logro, eh Increíble, güey Ultia les logro el Zacian, güey No, increíble este equipo, güey Increíble Saludos, Joel, ¿cómo estás? Ok, pere, métete Métete junto con el George Métete junto con el George Increíble este equipo, güey Neta, güey Increíble, güey No mames, güey No te pongas a Zacian, men Si no, no Gato Fino, no te pongas esa madre, güey Si no No mames, es una kill, Gato Fino, güey Tenemos a Zacian y perdemos, güey Increíble, güey Gato Fino, no te pongas esa madre, mi rey No, güey Porfa, no te pongas esa madre, güey No te lo pongas, güey Porfa, güey Primera vez que veo un Zacian de ese calibre, eh No, güey Watchen, güey Watchen El eslogro hizo más daño que el Zacian, güey El chiste se cuenta solo, güey El chiste se cuenta solo, güey No fue mi culpa Claramente fue del top, güey ¿Quién es ese espio manca? Le dejó que le robaran todo un volvasor ¡Hirga! Es el Blake, güey Están flameando el Blake a la verga No mames A ver, aguanten Dejen invito a la verga, güey George, me dice si quieres jugar, güey ¿Dónde está la verga? Aquí está Ey, qué pedo, güey No mames Se ha pasado de verga No está conectado el George, eh ¡Métete, mire! No tardes mucho en meterte a bebecita Métete, métete a bebecita Hola, Carla No, Jordi Todavía no Más al rato, probablemente Cuídate mucho, Odrick Ahí ya tenemos a Seri perdido Qué perro asco, güey Vamos a jugar con la famosa Katsuki Vamos a invitar al alfa Para que se le tuerza el hocico Es que le logro tiraba mal el escaldar Se lo dejaba un básico Es que no mames Eres un espion Cómo erga Te va a robar un volvasor ¡Hirga! El calvo se enojó, güey No, es que sí, viejones O sea, literal Échenle huevos, güey Ni modo que digan que yo, güey Yo era una pinche clefa Yo hice mi jable de curarlos Yo no sabía hacer daño, güey Si no haces daño No ganas Porque no te chingas al rival, güey Así que no es mi culpa Es culpa del Zacian Del Gato Fino Gato Fino La troleaste, güey La troleaste, mi niño ¿Qué pedo, Clarence? ¿Cómo andas, mi rey? Es que tenía contras No, Gato Fino Yo te quiero mucho, güey Gato Fino Fino